De luto se encuentra una familia tras la muerte de un menor de seis años que murió por inmersión. La tragedia se registró la tarde del sábado en una casa en construcción ubicada en el barrio Villa San Roque de Aguachica, al sur del Cesar. De acuerdo a la información que se ha dado a conocer por testigos del hecho, el menor al parecer se encontraba jugando cuando cayó en un tanque subterráneo que se encontraba destapado y lleno de aguas por las lluvias. El menor fue llevado por sus familiares al hospital Barahoja, en donde los galenos intentaron reanimarlo pero fue imposible toda vez que llegó sin signos vitales. La inspección técnica al cuerpo del niño fue realizada por las autoridades correspondientes, quienes llevaron el cadáver al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aguachica.